¿Qué es lo que peñita? Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Comenzamos con los showcases Gente, pero cuidado Showcases un tanto especiales, chavales Tenemos ya A el man Obviamente el 55% Bacano Con unas poquitas de skill orbs, 7 adicional Y 7 de crítico, hay que enfocarlo Al crítico, pero Los tenemos con los links al 10, vale, hemos gastado las llavecitas Y demás, no sé si este estará Este estará el links al 1, pues vamos a poder hacer Una comparación bastante, bastante curiosa Así que No vamos a perder el tiempo y vamos a meterle caña Como siempre sabéis, chavales, que si os gustan este tipo de vídeos Y demás, no os olvidéis de dejar un like to flama Suscribiros al canal Y esas cositas, chavales A ver, vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Llevamos un equipo un poco Aleatorio, la verdad, nos faltan Faltan muchos personajes con Eza Faltan muchas tonterías y demás Así que es un equipo que puede llegar a sufrir, vale A mí personalmente este boss me gusta bastante Especialmente el boss final, ¿no? Así que Yo creo que Un poquito infravalorado este boss El Freezer Son muchas fases Obviamente las primeras fases no pegan una barbaridad Pero creo que sí que son una fase que Yo que sé Renta bastante, ¿no? 8 milloncitos Links al 1 Y linkeando con el Gogeta Que comparte un total Gente de 5 links ¿Vale? 5 links con el Gogeta Tech Saltó el adicional superataque Así que perfecto Le hundimos el pecho Otra adicional superataque Garantizado Y ahora pues a ver si salta el Hidden Potential, ¿no? Que hay chances de que salte Chances también de que, obviamente Pues no salte, ¿no? 1 Esto puede hacer Pupita No hizo Pupita Bien, bien, ok Perfecto Y aquí la Bulma Que nos está dando también support Para el turno que viene Cuidado, ¿eh? Ahí estamos Aquí tenemos a Mr. Chivatillo Y cuidado con esto, ¿eh? No me gusta Soy malísimo, gente No sé jugar al Dokkan Estamos en 200.000 de defensa Soy literalmente malísimo Quería que bajase las sobres A ver, después de 15 horas de directo También, gente Permitirme algún que otro fallo ¿Vale? No lo mates Gracias No lo mates Manin, muchas gracias 6 milloncitos Tirando solo el super, ¿eh? Reax Muchísimas gracias, Papu Muchas gracias, compa Por la suscripción Vale, bueno Pues aquí estamos Con esto, ¿no? Aquí tendremos que hacer esto No llegamos a 24x De verdad, tío, gente Por favor Alguien me puede Volver a reenseñar El Dokkan Y ahora mismo Estoy off A ver qué pasa Con el multi-hit, ¿no? Que lo tira de primeras Joder, tío 12 140 y pico mil 200.000 Vale, ok No, muerto, ¿eh? Cuidado Y me han quitado 12 por estar Primer slot Potente Ahí está No hemos llegado No hemos llegado Al 24x Por lo tanto No hay adicional Superataque Garantizado ahí Y... Para adelante Buenísima Vale, el problema De esto Es que vamos a tener La fusión Y no me quiero fusionar No quiero perder Links Porque pasaríamos De compartir 5 links A compartir 4 Con el vellito Me refiero, ¿eh? Esto lo va a matar ¿No? No, perfecto Perfecto, perfecto Ahora tendremos Un turno Un poquito más razonable ¿Vale? Del... Del man Que me gusta a mí, gente Ahí estamos Una Y dos Esperemos que no tire Superataque de primeras Porque aquí sí que está El vellito Y cuidado con él No vamos a hacer esto, ¿vale? Vamos a chetarnos un poquito La defensa Estamos en 200.000 Estamos en una defensa Pocha Ahora mismo Así que le damos Para adelante No tenemos el support Ah, digo Increíble Bueno, pues Superataque de primeras Se va a venir, ¿no? ¿Vale? Vale 6-7 Entonces Una cosita que hay que entender Tanto de este personaje Como de los DGT Chavales Es que Estando en primer slot Tienen defensa Más 100% Y estando en segundo O en tercer slot Tienen ataque Más 100% Entonces Este especialmente Es un personaje Bastante defensivo ¿Vale? Bastante, bastante defensivo Esta que vamos Defensa A man salva Por lo tanto Vamos a aprovecharnos Una barbaridad De ese slot En el turno De defensa Más 100% ¿Vale? Vamos a aprovechar De verdad Una auténtica Barbaridad Luego ¿Qué más? 4-8 Prefiero intentar curarme A ver Que ocurre Por ahí Voy a meter Con esto Y Metemos Con esto Luego El personaje Si está en primer slot Del turno Gente Será Ki más 1 Por orbe Y si está Segundo o tercero Será Ki más 2 Por orbe Por lo tanto A lo mejor Estando en primer slot No llegamos Al 24x Cosa que también es importante Porque no garantiza Un superataque Garantizado Un superataque adicional Y estando segundo slot Si que podemos hacer eso ¿Vale? O sea Son personajes Que a lo mejor Tienes que pensar un poquitín En qué tienes que hacer Qué lo tienes que hacer Y demás Hablas de primera Hablas de segunda Tal, tal, tal Entonces lo ideal Sería que Estos dos panas Tuviesen Un pana de primer slot Siempre fijo Para poderlo variar ¿No? Que dice Venga va Pues si este personaje Que es de primer slot Lo puedo poner de segundo Porque ahora necesito Que estos estén de primeras Para poder hacer No sé qué No sé cuánto ¿No? En plan Un poquito la movida Es así lo que tienen ¿No? Están bastante curiosos La verdad Ahí estamos Perfecto De momento no hay daño Y este man Que por fin va a poder tirar Algún superataque ¿Qué pasa? Pomodoro Luego el tema De la stand by Chavales A partir del turno Número 4 Si tenemos 50% O menos por debajo De la vida ¿Vale? O si no Ya pues Con otro tipo Con otro tipo de movidas Estamos en casi Medio millón De defensa Que ahora se va a dar 100% Más el stack Está bastante bien Buena defensa Para estar insisto En el turno En la tercera aparición De este personaje Viendo la troleada De primer turno Que hemos hecho 6-9-7 Bueno Esos son los stats Que vamos a estar pillando En el primer slot En el segundo Obviamente sería mucho más Víctor Manin Muchas gracias Por la suscripción Si salta este primer Adicional superataque Significa que tiene Otro más Ahí está Y ahora pues Podría saltar El hidden potential Que insisto El mío está al 55% Por lo tanto No puedo hacer Mucha cosa Pero le hemos puesto Esa skill or Para que el personaje A lo mejor Puede hacer algo Mira Salta ese critiquín O sea ese critiquín Ese básico Que está bastante Bastante bien Claro Tenemos que hacer 4 ataques Con este tenemos Que hacer 4 ataques Y con el de GT Tenemos que recibir 4 ataques Así que creo Que ya lo hemos cumplido Creo Vale Cuidado con este man Hostia Turno 7 ya De Bulma Esta vez Yo creo Que nos interesa Más Esto de aquí Gente Porque de defensa Ya vamos bien Estamos en 700.000 Podemos meterle Con esto 4 orbes Tenemos el 24 Aquí Con 2 orbes Tenemos el 23 23 como Joldan Y el problema Es esto No pillar Las 5 De la Bulma Y ahora ya Sería ponerla Standby Yo con el mío El próximo turno Voy a ponerla Standby A ver si tenemos suerte Y pueden salir Critiquines Y eso estaría De lujazo Bien Muy bien Este man Muy bien Muy bien Yes Hay un evento diario Que te están dando Skill orbs Tochos De los del aniversario Y luego además El evento Del final de aniversario Que pillamos Skill orbs Para todos los personajes Protagonistas de aniversarios Bastante bien Este en 700.000 de defensa Antes de pillar orbes Con la Bulma Bastante Bastante bien Stackeo De 50% Con el Ultra Stackeo Del 30% De defensa Con el Super Triple Superataque Pop Pop Está muy 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 bien La verdad Y estos Insisto Están al 55% No están Chetaos Esos están Con links al 1 Los que os acabo de enseñar Por supuesto Tiene que ser Superataque a contratipo Pero bueno Es el último turno De guardia Que tenemos con Bulma 104.000 Pues hizo daño Más daño Del esperado Vale Pues aquí ya estaría 700.000 de defensa Gente Momento para la Standby Vete preparando Vete preparando Una Genkidama Que bonita se ve La movida Esta Se ve súper bonita Esta Esta movida Esta animación Se ve que no tiene sentido Y ahora Nuestra intención Chavales Es pillar Siempre Todo el rato El mayor número De orbes Posible Para poder hacer El mayor Daño Posible Vale Y aquí Tiramos Esto Ahí está Postura defensiva Vete preparando Una Genkidama Así es como El que le pide Prepararse Un kebab A alguien ¿Sabes? Hostia Me ha hecho Mucho daño Este piccolo Creo que no va a poder Tanquearse El superataque este Es que este Freezer Pega Bien pegado Ahí está Joder Justamente En el momento Exacto Vale gente Pues volvemos Al mismo turno Esta vez Este es el amigo También está Insisto Diría que es el mismo amigo 55% Y Links al 1 El mío No ha podido tirar Tantos superataques Pero bueno Tampoco pasa nada Al final Sabemos que Esta mecánica Está bastante Bastante Rota Así que Vamos a ver Que podemos Rascar por aquí Vale A ver que tal Como se come Este superataque Del Freezer Estos manes Tienen 800.000 De defensa Más el 100% De estar en primer slot Me imagino que será Bastante Se pillamos Cero daño Habéis visto que Antes le hemos pillado Al piccolo Le ha hecho Muchísimo 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 daño Así que Bastante bien La verdad Bastante bien En ese concepto Y a ver que podemos Rascar por aquí 4.000.000 Perfecto Tenemos que hacer Todo lo que sea Para que no nos la lie Bulma Vale En el caso anterior Podríamos haber hecho Algo muy guapo Con Bulma Que es tirar La active skill Y Y pillar un montón De orbes Con los personajes Y tal Pero No va a poder ser Esta vez Para la stand by Esta Vale Así que A ver que Que no Que no te para El futuro Este El vellito Este Pillar 100.000 Por básico Madre de Dios 30% Esquivar Los padres ¿No gente? Yo creo que sí Literalmente Perfecto No quieres tirar A ti No quieres Muchas gracias Jaime Por la suscripción Muchas gracias Se transformó En gigante Este es el show Que es maldito No pasa nada No pasa nada Y no pasa nada Pero no vamos a tener Que comer Todos estos golpes Y demás Alguna adicional Que tire Si es que tiren Y demás ¿Alguien sabe Cual es la configuración Perfecta para farmear El Dokkan Adventure Story? No entendí Showcase.exe Vale A ver si tenemos suerte Y cambiamos Bastantes esferas Porque el turno Que viene Vamos a estar Fresquitos Vamos a ver Cuanta defensa Tenemos Insisto Creo que han tirado Muy poquitos Superataques Mis Mi Gokunes Y Vegetta Pero bueno Viene bastante bien Para probarlos A lo mejor Sin tanto stack ¿No? Porque al final Al ser un personaje Que stackea Pues es muy fácil ¿No? Por así decirlo Muy fácil pillar Y hacer esto 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 Y esto ¿No? En plan Tenemos mucha defensa Nos tanqueamos todo Mira que bueno estoy Mira que mamadísimo estoy Pim pam Y para adelante ¿No? Bueno Por favor Tres turnos Lo veo excesivo Tres turnos de gigante Los veo completamente Excesivos E innecesarios Vale Pisotón Escupitajo de aliento Ahí está Y este turno No tenemos Superataque Quédame Piccolo Buenísima Crack Vale Estamos en medio millón De defensa ¿Vale? Antes teníamos Muchísima más defensa Pero bueno No pasa nada ¿Vale? No pasa absolutamente nada Ahora los personajes Pillan guardia Pillan una defensa También bastante Bastante alta Y sobre todo Pillamos tanqueo Por orbe rainbow Creo ¿No? O pillábamos defensa Era una locura En plan de Los personajes se chetan mucho Pillando unas cuantas orbes Y son prácticamente De tanquearse todo el juego Tendremos que probarlo Contra la excel más Tengo ganitas de probar Este tipo de cositas Vale Ha cambiado Muy poquitas orbes Tenemos 600.000 De defensa Vamos a curarnos Con esto Vamos a curarnos Con esto de aquí Y aquí vamos a pillar Estas orbes In Uno Dos Tres Si no lo matamos Mejor Si no lo matamos Incluso hasta mejor Cuidado Porque así El Dokkan Attack Se lo tiramos A este bicho Y no se lo tiramos Al tocho Y así podemos tirar Toda la Genkidama Mamadísima Estupendástica Que me imagino Que hará daño Sin support Por eso A ver que podemos rascar Ahí Claro Es lo que voy a hacer Eso es lo que yo quería Era que pasase En el turno Que tiramos la Standby Nada El Piccolo Bueno El Piccolo Es el segundo ataque Que hace A lo mejor No mata No mata Vamos GG Vale Pues con esto Vamos a pillar Estas nueve Aquí tenemos Seis Cinco Vale Vamos a pillar Estas seis Vamos a pillar Estas Veinticinco Gente Lo chetamos Full El Dokkan Attack Este nos va a dar Un poquito igual Una lástima Que el support De Shenron No sea De doble De doble turno Porque estaría Completamente Chetado Eso El support De Shenron Si fuese De doble turno Sería una Completa Locura Entonces Insisto Gente Cuidado Si no vemos Daños locos Yo os aviso Esto Gente Es 55% Links Al 10 Vale Cuidado Cuidado El superataque Está de primeras O sea Que lo tenemos Que tirar De primeras Por mucho Que nos La clave Aquí sería Chavales Pillar Orbes Con este Pillar O sea Pillar Incluso Orbes Con este Orbes Con este Y luego Orbes Con este Sería La hostia Pero claro Con 200.000 De defensa No vamos a hacer Mucho Vamos a ponernos Aquí Para pillar Algún Glim Que otro Y tiramos La Genkidama A ver Que tal Esta animación Yo no puedo Con esta animación Gente Me parece Que es Espectacular Me parece Que está Mejor Hasta que La serie A ver A ver Si tenemos Suerte Tenemos 7% Bueno 14% De crítico 19 millones Igualmente Flipas 19 millones Gente También te digo Flipas Sin crítico Y vuelvo a insistir Gente Links al 10 Pero no dupes Cuidado Si hubiese salido Crítico Man Lo reventamos A ver cuánto daño Pillamos Deberíamos de tener Una defensa Decentita Al menos Defensa decente Como pega El freezer Este Man Así que bueno Hemos podido ver Un poquito De todo Lo bueno Lo malo Y que con 600.000 De defensa Gente No nos tanqueamos Al freezer Espero Que os haya molado El video Y no os olvidéis De dejar un like Nos vemos En la siguiente Chao Hay Hay